Pero es la Revolución Española, a finales de los años 30 y poco después de la muerte de Malatesta, la que representa el capítulo determinante, para demostrar la eficacia de una organización anárquica a amplia escala, duradera y además en un contexto de guerra. Los trabajadores, a través de las organizaciones sindicalistas libertarias, dieron prueba de autogestión de los transportes públicos y de las empresas de producción tanto industrial como agrícola. A través de las asambleas de la base se realizaron colectivizaciones de las tierras confiscadas a los latifundistas y en algunos casos se abolió la propiedad privada. Este maravilloso capítulo concluye debido a una derrota militar y la Revolución Libertaria termina siendo aplastada justamente por los autoritarismos europeos y soviéticos, que no tenían ningún interés en tolerar un ejemplo tan impactante de sociedad desjerarquizada. Los testigos de esa experiencia coinciden al recordar cómo la liberación de la opresión de los patrones desencadenó un clima de hermandad y solidaridad que permitió poner en marcha miles de experimentos de autogestión, con la participación de millones de personas durante al menos un año. En las primeras páginas del extraordinario homenaje a Cataluña de George Orwell queda reflejado a la perfección este clima que se respiraba en la nueva sociedad libertaria. Orwell, británico, combatió para defender la República Española de la agresión fascista y después escribió una lúcida y apasionada crónica de aquellos meses. Había viajado a España con el proyecto de escribir artículos periodísticos, pero ingresé en la milicia casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible. Los anarquistas seguían manteniendo el control virtual de Cataluña y la revolución estaba aún en pleno apogeo. A quien se encontrara allí desde el comienzo probablemente le parecería, incluso en diciembre o en enero, que el periodo revolucionario estaba tocando a su fin. Pero viniendo directamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba sorprendente e irresistible. Por primera vez en mi vida me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera a su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas. Las paredes sostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpia botas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como a un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor o don y tampoco usted. Todos se trataban de camarada y tú y decían salud en lugar de buenos días. El aspecto de la muchedumbre era lo que más extrañeza me causaba. Parecía una ciudad en la que las clases adineradas habían dejado de existir. Con la excepción de un escaso número de mujeres y de extranjeros, no había gente bien vestida. Casi todo el mundo llevaba tosca ropa de trabajo o bien monos azules o alguna variante del uniforme miliciano. Ello resultaba extraño y conmovedor. En todo esto había mucho que yo no comprendía y que, en cierto sentido, incluso no me gustaba. Pero reconocí de inmediato la existencia de un estado de cosas por el que valía la pena luchar.